¡Suscríbete al canal! El que trae la comida sin hacer de cena Con mi monto yo llevo a todas partes Pa' que ello ocurre tú tienes que engordar Si tú llegas de noche y no puedes más Hace ahí y te piden la cena Juega ya, hace chas, llaman a la puerta No me ha dado tiempo a llegar Vamos a dejarnos de bromas ya Y ahora te vamos a explicar Este curro, muchas cosas más Y el que piense que aquí no se curra Que se en unos canis con moto y ya está Pues sí que es verdad, pues sí que es verdad No tenemos graduados, cola Pero un día sentado en la plaza Me dijo un colega si quería currar Currar, eso conmigo no va Pero dijo mi amigo que era sencillo Me dio buen marido Y aquí llevo ya cuatro años metido Y ahora yo a ti te quiero contar Como en mi mundo un día normal Y ahora yo a ti te voy a contar Con el queso este como el currar A las ocho de la tarde tenemos que tragar Gasolina tenemos que echar Cuando pide dinero mi jefe dirá Cuide ahí todo Que el depósito va a regozar Pero esto acaba de empezar Yo la moto tengo que limpiar Cuando entre pa' dentro por agua y jabón Mi jefe a mí me dirá Con agua nada más Con agua nada más Que cabrón No va a tener dinero Si solo sabe ahorrar Ahora antes de empezar Por supuesto La moto hay que revisar El pico Bien, bien Ese no, carajote Las luces Pues sí que luces Intermitente derecha Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Ahora sí Intermitente izquierda Ay guaso, mierda Ay, sin y moco esta flama Para llevarte lo que tú quieras Tiene una burguesa aunque va O una pisantela Desde lejos cerca Calentita te llegará Ya me he puesto mi calco Y mi chalequillo Me he colgado la maleta Solo falta tu pedido Y recuerda sin vivir Por primera vez Calentita te la va a comer Calentita te la va a comer Calentita te la va a comer Algo que no Algo que no Algo que no Hasta la mañana Y por el día De la mañana Y por el día Calentita te la va a comer Hecha, 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 hecha. Ya estoy petado, eh. ¡Efe! 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 Es que la antigua le voy a abrir un telemisa. Pero nosotros hemos llegado antes. ¡Ja ja ja ja! Bueno, ¿qué? Yo no sé, es un par de pedidos que trabajéis menos y no trabajéis poco. Lo ajusto. ¿Lo ajusto? Bueno trabaja. Pues menos voy a cobrar. ¿Menos? Menos todavía. Me dieron una factura, ¿no? Yo vivo ahora en Pandalcalá, allí en Montén Torre Quinto, no, en Montén Torre Quinto, es el fútbolista. Gracias a la vuelta a vosotros. Venga, vamos a trabajar, hombre, vamos a trabajar, porque esto no puede ser. Venga, vámonos, hijo. Vámonos, sí, bien. Un, dos, tres, y... Yo me enamorado, El carnaval de tu pueblo Aquí he encontrado el refugio Que en mi pueblo no me dieron Aquí encontré ese veneno Que ese de Chiquito hizo Que yo sea un chirigotero De nuevo en esta sabla Cantando al coliseo De nuevo en esta sabla Pa' volver a disfrutar Si es que tú con también de a mí me conquistas Lo que te diga parece poco Pa' agradecerte todo el cariño que tú me brindas Porque el último año tú me abrazaste y me acordiste como uno más Y de alegría volví a cantar Respeto por tu tabla Respeto por tu pueblo Respeto a toda esa gente Que se gasta en su par de Por escucharme a mí Y escuchar a los compañeros Mantienen viva la llama Mantienen viva la llama Que hace que cada año vuelva Y yo me sienta a chirigotero ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, y...! ¡Miren! ¡Miren! Mi señoría, que entiendas cómo me siento me han arrancado la vida solo me queda el recuerdo de la risa y la alegría que mis niños nos brindaban a nosotros cada día lo mataron a golpe por amar a otros hombres se animaban a voces no tuvieron piedad yo no digo que mis niños fueran santo pero les juro que no era malo aún recuerdo cuando me dijo papá soy gay llorando y abrazando a su madre mira la pobre no puede más mi hija pequeña está destroza mis ganas de venganza la impotencia que siento no hay consuelo que vaga ni una condena mayor escúcheme señor juez le da ese veredicto que yo ya estoy sentenciado por esos hijos de puta que mataron a mi hijo y a mi amor que me congelaron ¡Vamos! 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 Vamos ¡Vamos ¡Vamos! 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 Pero, vale, me ha hecho fuertos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ha llegado a ver cualquiera gana! ¡He ganado una carrera de velocidad ¡Vamos! Yo tengo un premio intermotal para que después digan que el tocino es más rápido que la velocidad. ¿Estás entendido? ¿Estás entendido? ¿Estás acordado? ¿Otro manillo? 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 ¡Otro manillo! ¡Otro manillo! ¡E, eh! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Otro manillo! ¡Ya está! ¡Tome! ¡Ya! ¡Tome, ya! ¡Vame! Creo que hay un periód. ¡Otro! ¡Vamos! ¿Qué no hay en función? ¡Uh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena, muy buena! ¿Tenía alguna para yo? ¡Puta viagra! ¡Yo si van a repartir! ¡Vamos! ¡Otro manillo! ¡Otro manillo! ¡Otro manillo! ¿Ve a cobrar alguno? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se va a correr! ¡En un reparto! ¡En un reparto! ¡En un reparto! ¡En un reparto! ¡En un reparto que tuve el otro día! ¡Cuando abrieron la puerta me sorprendí! ¡Vaya pedazo, Casha! ¡Tenía día! ¡Tenía día! ¡Y me dijo, tengo un regadito pa' ti! ¡Me agarró fuerte y le dijo, tú ven pa' acá! ¡Hoy no te escapas! ¡Tú hoy vas a disfrutar! ¡Me miró seria! ¡Y ella me dijo muy sensualmente! ¡Venga cariño! ¡Coge lo que quieras! ¡Soy caliente! ¡Y yo con prisa! ¡Y como estaba algo cortado! ¡He cogido las dos prisas! ¡Que yo aún no había cenado! ¡Los faros son luces LED! ¡Intermitentes de verdad! ¡Un pito que hace ají! ¡Tú verás los del jurado! ¡Cuántos puntos nos dará! ¡Nada! ¡Que sepa que estos que aplauden saben más de carnaval! ¡Trajeto! ¡Trajeto! Trajeto fui a repartir otros pedidos ¡Cuando abrieron la puerta me sorprendí! ¡Vaya pedazo parda tenía ardido! ¡Y otro regalito tenía para mí! Me agarró fuerte y el tiro me hizo tras tras ¡Ay Dios mío! ¡Como me hizo disfrutar! ¡Salí contento y yo le dije alegremente! ¡Vaya que quiera que yo te lo traeré caliente! ¡Y él me dijo que conmigo estaba encantado! ¡Pero que en verdad el pedido era parar del piso de al lado! ¡Los faros son luces leí! ¡Y el mídete de verdad! ¡Un pito que hace ají! ¡Tri! ¡Tri! ¡Tú verás los del jurado! ¡Cuántos puntos nos dará! ¡Nada! ¡Que sepa que estos que aplauden saben más de carnaval! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿tenemos algún pedido más por ahí o ya sabes que no es un pedido? ¿Ya nos podemos ya cansar? El más largo, ¿no? No, ese va a ser el cabellito. Madre mía, ¿no es aquí? No, es que sea, no tú quieras. Yo ya estoy cansado, ¿eh? No, vámonos, venga. Un, dos, tres, y... En la cocina se encienden los hornos ya, se abren las puertas y la gente empieza a entrar. Vienen a milen, todos los gorditos. El tres por uno en la oferta tenemos hoy, con bacon, pollo, salchicha y shizahoy. Vienen a milen, todos los gorditos. Un niño solo entra en la sala y empieza a llorar. El niño coge y nos pide una familia. Y una madura del instituto nos ha pedido un prostituto. Yo creo que se ha equivocado de local al entrar. Soy repartido, el que te lleva la comida y a tu mujer le haces un favor. Soy repartido, soy repartido. Soy repartido, me adelanto por la derecha, me adelanto yo por la izquierda y nunca hago lo dejo. Soy repartido. El jefe sigue ahí sale, tu pedido te llevaré. Giro a la derecha, esquivo a la peña, pasa la gronieta. Y el gira a la izquierda, pasa bien, cuida con el badén, que el porno se me escapa y no me queda pa' fe. Yo le pedí a mi jefe, me dejara un amotillo, pa' irme con mi parienta. Loco solo un domingo, y ya solito en el campo, se acardeó el ambiente. Ella me daba besitos y yo le subí. Uuuuh, mi garbetillo. Un brazo en la maleta, una perna en la rueda, un brazo sobre mi espalda, la perna la patacabla. Haz equilibrio, chiquilla, ten cuidado y no te caiga, que la casilla la tonta nos damos. Uuuuh, una buena hoja. Ya luchamos un poquito, pero eso sí te digo y te lo aseguro. No veas tú lo que duele el manilla por el culo. Yo repartía una noche fría, le llevaba un pedido a un colega. Yo ya sabía qué pasaría, cuando me viera allí en la puerta me ofrecería. Un acalano, por favor, que estoy currando y eso es un marro. Un acalano, por favor, que me fumo, vencer. Puedo ser fuerte y no fumarlo, incluso puedo mirar para otro lado. Pero un colega yo jamás lo dejaría tirado. Mira, mira todo lo mal que ando, y no es que yo esté malo, pero es que la bujía no cabía al otro lado. Voy a llevarte tu pedido, un quinto sin asesores. Si lo quieres vas a churrar con todos los cojones. Hay pedido que yo llevo, la verdad que nunca lo he entendido. Una hamburguesa de quinoa, una baguette vegetal, ese no es mi estilo. Y dejo a mí, me decía, niño, cuando tú seas mayorcito. No te pierdes eso que hacen barbacoa, eso lo echan pepino. Me mate si tengo que llevar una pizza con piña en derba. Yo al caso cliente no le atendería más. Me mate si tengo que probar una pizza con piña en chaval. Antes de comer eso prefiero una vez que el reaná. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Con tomate. O con queso. Vamos, 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 vamos a la gente que está aquí. Vamos, 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 vamos. Me decían la masa jamás mi versión. Se hacía en el horno el de la ilusión. Hoy mi maleta vino llena. Por ti ya la vacié. Tu sonrisa es mi propina. Tu aplauso son mis padres. Será el secreto de tu ambiente. Por lo que vengo aquí a cantar. El GPS de mi moto me marca que en tu carnaval Pídeme todo lo que tú quieras, calentito lo tendrás Pídeme todo lo que tú quieras, que calentita te llegará En carnaval, como cada febrero Me traigo mi comida, recuerda calentita Te la va a comer, te la va a comer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!